Si porque canto me arrestan, me la pasaré llorando Porque no arrestan los gallos que se la pasan cantando Si porque canto me arrestan, me la pasaré llorando Porque no arrestan los gallos que se la pasan cantando Como los zapateaba la mona, con un zapato y suelo de goma Como los zapateaba el perico, con un zapato y suelo de pico Como los zapateaba la mona con mi zapato y suela de mon Como los zapateaba el perico con mi zapato y suela de pico Dicen que los barrigones son los que tienen la plata Yo también soy barrigobón y estoy pelando la lata Dicen que los barrigones son los que tienen la plata Yo también soy barrigobón y están pelando la lata Como los zapateaba la mona con mi zapato y suela de goma Como los zapateaba el perico con mi zapato y suela de pico Como los zapateaba la mona con mi zapato y suela de goma Como los zapateaba el perico con mi zapato y suela de pico De catiras no me hablen, yo tuve cuatro docenas Y de las cuarenta y ocho no salió ninguna buena De catiras no me hablen, yo tuve cuatro docenas Y de las cuarenta y ocho no salió ninguna buena Como los zapateaba la mona con mi zapato y suela de goma Como los zapateaba el perico con mi zapato y suela de pico Como los zapateaba la mona con mi zapato y suela de goma Como los zapateaba el perico con mi zapato y suela de goma Como los zapateaba el perico con mi zapato y suela de goma Como los zapateaba el perico con mi zapato y suela de goma Como los zapateaba el perico con mi zapato y suela de goma Como los zapateaba el perico con mi zapato y suela de goma Como los zapateaba el perico con mi zapato y suela de goma